¿Es posible que el príncipe Harry deba elegir entre honrar a su madre o quedarse en los Estados Unidos con Meghan Markle? Según un experto real, el comentarista real Charlie Lankeston insistió en que el viaje del príncipe Harry al Reino Unido en julio no se evitaría debido a la fría recepción que recibió en el funeral del príncipe Felipe. Mientras hablaba con Access Online, dijo que para la inauguración de la estatua de la princesa Diana en el palacio de Kensington el 1 de julio, si Harry asiste con su hermano, el príncipe William, puede hacerlo sin su esposa Meghan Markle. Debido al embarazo de Meghan, no podría volar si no hubiera dado a luz, y si lo ha hecho en este momento, es posible que aún no sea posible. Lankeston reflexionó sobre la difícil elección que enfrenta ahora el príncipe Harry y las opciones que tiene disponibles para él. La señora Lankeston dijo, personalmente, no creo que el príncipe Harry evite una ocasión tan importante simplemente porque estaba preocupado por tener otra recepción fría. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Meghan Markle debe dar a luz, creemos, aproximadamente al mismo tiempo que se llevará a cabo la inauguración de la estatua. Realmente dependerá de la llegada del segundo hijo del príncipe Harry si se siente seguro de dejarla en Los Ángeles y volar al Reino Unido, me imagino que las restricciones y los bloqueos están comenzando a disminuir en el Reino Unido. Creo que todavía se considerará un riesgo para Meghan volar si ha dado a luz. Si no ha dado a luz en ese momento, sería demasiado peligroso para ella tomar un vuelo cuando esté a punto de dar la bienvenida a su... Será una decisión difícil para Harry porque tendrá que elegir si se queda con su esposa o vuela al Reino Unido, incluso si es solo por un día. Obviamente, tiene los medios para hacerlo, podría hacerlo si realmente quisiera. Podría conseguir un jet privado que lo llevara al Reino Unido para que pudiera entrar y salir en cuestión de horas, incluso... Esa, en mi opinión, es realmente la única razón por la que evitaría ir a esta ceremonia. La señora Lanqueston también habló sobre las dificultades que enfrenta el príncipe Harry con el príncipe William y el resto de la familia real después de una reunión.